En el pueblo se metieron los gatos en mochilados Con personas que les gusta cargar un gato terciado Pa' que le ande chillando en todas partes miau miau Eso es pa' que se alerten los que andan desordenados Esos que van a la iglesia diciendo ser consagrados Con la Biblia en el sobaco vestidos y encorbatados Diciéndome voy con Cristo porque a mí me ha llamado Y tienen en sus mochilas un poco de gatos guardados Un poco de gatos guardados Están como dice el dicho tirando panca de ahogao Del señor nadie se esconde eso si esta comprobado Cuando Caín mató a Abel allá en los tiempos pasados El pensó que estaba solo y nadie lo había mirado Pero Dios lo estaba viendo desde su trono sentado Entonces le preguntó en un tono interrogao Caín en donde esta Abel que no lo miro a tu lado A mi hermano no lo he visto le contesto el condenao Le contesto el condenao Soy acaso corta de él pa' tenerlo vigilao Y el señor le respondió a tu hermano has matao La sangre que derramaste de la tierra me ha aclamao San Bonito el rolo vivo después que había pecao Quiso tapar su homicidio pero Dios lo había pillao Pero Dios lo había pillao Hoy en día también sucede según lo que yo he mirao Se la dan de santurrones y siervos santificao Y cuando hay una campaña y un siervo que es bien usao Ellos no vienen al culto para no ser delataos Pues temen que lo descubran y queden avergonzaos La sangre que orto llorando Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Somos no Bongito el 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 Bongito elультante, spaghetti, cada himno son ¡idge only de 20 pu разные donos El bodas empacaré La sangre a San calories 10 ha pł seleccionados Producciones 10 Acán fue un israelita que murió siendo apedreado Por cometer a Natema y el pacto haberlo violado Pues el gran re sinvergüenza y la guerra había robado Hurtó un manto babilónico que estaba en buen estado Doscientos ciclos de plata que el ojo había codiciado Y un buen lingote de oro, cincuenta ciclos pesado Y escondió todo el botín bajo su tienda enterrado Y se quedó más callado que el niño comiendo helado Que el niño comiendo helado Y Josué vio que su ejército había sido derrotado Rasgó todo su vestido y en tierra tuvo postrao Preguntándole a Jehová que era lo que había pasado Y el señor le contestó, Israel está en pecado Revisa el pueblo y verás que no estoy equivocado Josué cumplió cabalmente lo que Dios le había ordenado Acán quedó descubierto y adiós gato en mochilao Adiós gato en mochilao Pastores y evangelistas tengan el ojo pelado No sean que entre las guabinas anden un padre rayado Revisen bien sus rebaños, pongan tú sin con cuidado Puede que entre las ovejas haya un lobo disfrazado Recuerden al rey David cuando estuvo en su reinao Él cometió un adulterio y dejó el pico cerrado Pero el ojo de Jehová ya lo tenía investigado Y por medio de un profeta salió el gato en maletao Salió el gato en maletao El que encubre sus pecados jamás será prosperado Pero aquel que los confiesa el perdón les ha otorgado Les voy a dar un consejo a los que me han escuchado No sé si alguno de ustedes tiene un gato en mochilao Pero si uno tiene uno, destruya lo intoxicado Con la sangre de Jesús, que es lo más recomendado Y sacar y destruir los gatos en mochilao La gloria sea para Dios quien me dio sabiduría Quien me dio sabiduría y me hizo reconocer Que sin él nada valía Porque su misericordia, que crece más cada día Me hizo volver a nacer y hoy expreso mi alegría Él vino a limpiar mis ojos quitando todo el abrojo Que ahogaba en la vida mía Y hoy grito a los cuatro vientos Que el creador del universo es mi estandarte y mi guía Dios es grande y poderoso, quien iguala su osadía Quien iguala su osadía Todo Israel es testigo de las hazañas que hacía En Egipto las diez plagas, después el mar dividía Y cuando tuvieron hambre, mana del cielo caía Para que alumbrar el pueblo Una columna de fuego en la noche le seguía Y para el sol inclemente, mi señor omnipotente Con sus nubes cubría Dios acompañó a Josué en esa gran travesía En esa gran travesía Los curó de Jericó, delante de ellos caían Dios les iba derrumbando las murallas que salían Y ayudó al joven Gedeón por su fuerza y valentía Cuando con trescientos hombres venció Madian Pueblo enorme que acosado los tenía Y Dios le dio la victoria Y hasta relata la historia Que los de Madian corría Dios bendice y da poder Al hombre sin cobardía Al hombre sin cobardía Israel se hallaba en guerra Con Filistía contendía Pues tenían un paladín Dos nueve cinco medía Que los retaba a pelear Pero todos le temían Hasta que llegó David Aquel hijo de Isai Y a Goliat se enfrentaría Y en el nombre de Jehová David le dio una pedra Con lo cual lo vencería Dios dio poder de oración A un hombre llamado Elías A un hombre llamado Elías Que cuando oraba el Señor La lluvia se detenía Y allá en el monte Carmelo Contra Bajal contendía Pero Bajal estaba muerto Porque no le respondía Y el día llegó Y colocó su ofrenda Y Dios contestó Y el fuego la consumía Y el pueblo se volvió Y el pueblo se volvió a Dios Y ese día le demostró Que contra él nadie empodía Dios fue quien libró a Daniel De aquella fiera fravía De aquella fiera fravía Y allá en Belén de Judea Envió al deseado Mesías José se llamó su padre Y su madre fue María Jesús le dieron por nombre Que la tierra salvaría Y donde Jesús llegaba Los enfermos se sanaban Y hasta los ciegos veían Los mudos salían hablando Los impálidos bailando Y los demonios huían Calmaba las tempestades Y los vientos reprendía Y los vientos reprendía Saqueo creyó en su mensaje Y Magdalena María El fariseo Nicodemo Por las noches le veía Y por treinta pies de plata Judas lo traicionaría Y entre golpes y empujones Mi rey señor de señores Sufrió una horrenda agonía Y el todo lo soportaba Pues solo así rescataba La humanidad perdía Pero fíjense mi hermanos Lo que pasó el tercer día Lo que pasó el tercer día En la tumba donde estaba Fue a visitarlo María Y un varón vestido de blanco Estas palabras decía No busques entre los muertos Al que dijo viviría Y con su resurrección Jesús no dio el galardón Que el hombre no compraría Jesucristo va a volver Quien quiera volar con él Anótese en este día Bueno Se le acabó el bochinche al enemigo Aquí llegamos Los hijos de Dios Y por todos los vecindarios La noticia está regada La noticia está regada Que han llegado unos soldados De pertenencia a la armada Provenientes de la armada Esta legión ha venido por Jesús Capitaneada Y vienes a hacer la guerra Sin tregua y encarnizada Sin tregua y encarnizada En Dios haremos proezas La zona fue despejada La zona fue despejada Y las huestes de maldad Huyen atemorizadas Poderosas guarniciones Se encuentran bien ubicadas Por veredas y caminos Vigilando las entradas Levántate que es la hora De emprender esta emboscada Pues las tropas del Señor Se encuentran bien entrenadas Se encuentran bien entrenadas Nuestro escudo es de Jehová La fe será nuestra aliada Como embajada de Cristo Esta tierra es declarada Columnas de iniquidad Las veremos derribadas Por el imperio de Cristo La población fue tomada Señor bendice mi pueblo Con esta bella cruzada Que revienten las cadenas Mi gente sea liberada Mi gente sea liberada Del poder del enemigo Que la ha tenido engañada En delitos y pecados La ha tenido cautivada Que la presencia de Dios Se sienta manifestada Con milagros y prodigios Esta región se ha arropada Amén Y con este hermoso gabán Voy a enviar saludos A varios amigos míos A la espintana y su familia En Tinequillo Davison y Ñurca En la Yaguara A los esposos González Lira Y a sus cuatro princesas En el Moján En el Moján Estado Zulia Y a mi hermanita querida Zayda Marisol En San Fernando de Apure Para que lo disfrute Con mi cuñado Alfredo Sepan que en Cristo Tenemos la victoria Y se goza también Mi hermana Keila Y la hermana Rosa Medina En Santa Rosa En Santa Rosa de Marinas Toda Venezuela Es territorio de Jesucristo Y por la unción del espíritu La sordera sea curada La sordera sea curada Y la lengua de los mudos También sea recuperada Como allá en Pentecostés Tu gracia sea derramada Tu gracia sea derramada Y caigan a tus pies rendidas Muchas almas humilladas Muchas almas humilladas Las imágenes de talla Ya no sean veneradas Y la salvación de muchos Esa está predestinada Idolatría, hechicería Hoy han sido erradicadas Y quedaron sin efecto Aquí no tienen morada Aquí no tienen morada Y la venta de los ojos Esta noche fue quitada Se levantan los caídos Multitudes bautizadas Multitudes bautizadas Con la autoridad del padre Las áreas fueron limpiadas Por ser afines del cielo Han sido sobrevoladas Jóvenes, ancianos, niños Reciban esta llamada Y salgamos a luchar Con la Biblia que es la espada Vamos pues a hacerle frente Con esta espada afilada Y sigamos adelante La batalla está ganada Las potestades del diablo Emprendieron retirada Con ayuno y oración Se marcharon asustadas El centro de alistamiento Espera por tu llegada Como guerreros de diosa Y victoria asegurada Música Hoy nuevamente mi canto se hace escuchar Entre el arpa con melodía y sencillez Nací en el estado Lara Invité a voces y cuerdas Para que me acompañaran a deleitar este público Que tiene la visión clara Iglesia de Jesucristo Vístete de rapas blancas Que pronto tiene el Señor Por su novia pura y santa Satanás el tentador Trabaja y nunca se cansa Un día quiso ponerme En sus pies como alpargatas Pero el Cristo de la gloria Con su poder nos alcanza Revístase de poder Y ajustes en la palabra Dejemos ser conformismo Que nos ataca y nos daña Jamás podrá avanzar La iglesia que no trabaja Y muchos cristianos piensan Que Satanás es papaya Y no piensa hermano mío Que yo le doy propaganda Lo que pasa es que ese bicho Trabaja y nunca se cansa Él quiere ver a la iglesia Fría como una cascada Y la hermanita que ora La quiere ver arrastrada En los placeres del mundo Sin haber razón que valga Y el hermano que ayunaba Y oraba en las madrugadas Él los ha puesto a dormir Hasta que el día les aclara Que el pastor se siente triste Y de orar nunca para Y los hermanos lo miran Y dicen que cosa rara Hermano póngase mosca Porque esto pronto se acaba Mírenme yo desperté De la malicia que ataba A mi esposa y mis tres hijos Y que orar no nos dejaba Es que el poder del cristiano Está en la perseverancia Del ayuno y la oración Y escudriñar su palabra Y esto es para que lo disfrute La iglesia fuente de salvación Y su pastora Petra Díaz Y toda su miembresía Arpa César Moreno Y en las maracas César Moreno hijo César Moreno Voy a seguir con el tema Sin salirme de la raya Maestro usted que la toca Jaleme duro las guayas Y el resto de su conjunto Que sigan bien las pisadas Pa' que suene bien bonito Y que sirva de atalaya A todas esas iglesias Que tienen base a las bancas Todavía tenemos tiempo La misericordia es grata Muchos hermanos se miran Sufriendo de la arrogancia Y predican la palabra Pastor si es que usted les paga Te voy a hacer una pregunta Y espero que sea muy clara Cuando te cobró el Señor Cuando en la cruz lo mataban El Señor sufrió por ti Cuando patadas le daban Él lo hizo por amor A mí no me quito nada No estoy consciente mi hermano Que ahorita la plata es nada Pero yo les canto aquí A si usted no me pagara Mi compromiso es con Dios El Salvador de mi alma Y no es que quiera decir Que las ofrendas sean malas El Señor habló de ellas En su bendita palabra Es digno de su salario El que al Señor le trabaja Espero que me comprendan Lo que digo aquí en mi canto Para que la iglesia crezca Tiene que usar las pisadas La que utilizó Jesús Cuando iba hacia Samaria En la fuente de Jacob Ayola Samaritana Le dio de la agua gratuita De esa que nunca se acaba De la misma que me dio Cuando en el mal me encontraba Señor que estás en el cielo Yo sé que tú si nos amas Despierta tu iglesia a Cristo Para que sea predicada Tu palabra con amor Y que se salven las almas Espíritu Santo y fuego Cúbrenos con mucha gracia Y bríndemele un fuerte aplauso Al Dios que liberta y sana Aquí se prende una fiesta Y un momento muy jubiloso Con este conjunto de arpa Provoca bailar un joropo Lo traje pa' que lo canten Y lo disfruten con gozo Tiene la combinación Que usan los pacharangosos Puso a bailar a David Y a dar vueltas con un tronco Los ancianos en la iglesia Lo bailan medio nerviosos Y es que con la brincadera Se ponen más pachangosos En las hermanas se mira Un fenómeno precioso Porque al formal parrandón Sueltan lo vanaglorioso Y es que el Espíritu Santo No trata con jactanciosos Le gusta remolinearlo Lo que son más rebotosos Y a los que sufren de histeria Los pone a cantar fogosos Lo pueden cantar los niños Lo pueden cantar los mozos No hay distinción de personas Pues todos somos dichosos Aquí consigue alegría Aquel que anda quejumbroso Y consigue libertad El oprino y tormentoso Y a la pareja infeliz Los pone más amorosos Déjese de tanta excusa Y venga a cantar con nosotros Que la danza de David Es algo maravilloso Tanto que no le importo Que lo tildaran de loco Báilamelo, báilamelo Que es pachangoso Báilamelo, báilamelo Es amoroso Báilamelo, báilamelo Que está sabroso Pues la danza de David Es para todos nosotros Báilamelo, báilamelo Que es pachangoso Báilamelo, báilamelo Es amoroso Báilamelo, báilamelo Que está sabroso Pues la danza de David Es para todos nosotros Música Mi canto se va extendiendo como una tira de pirocos En Venezuela y Colombia lo han vuelto medio famoso Lo cantan los maracuchos y lo repican los gochos Los llaneros y centrales cantan y danzan sabroso Vamos a seguir alegres, no se queden silenciosos Que la danza de David es algo tan provechoso Porque alegra el corazón y ejercitamos un poco Vengan los que están cansados y los que estén de reposo A disfrutar de la fuente del Cristo maravilloso Deja el corazón de piedra, no sea terco y orgulloso Si el espíritu te toca y te pone tembloroso Venga y baile tongoneado, no diga yo soy penoso Los reyes de sus palacios y en sus centros luminosos Los indios en sus churuatas forman esos alborotos Yo escucho todos los días el trinar de los gonotos Y con el viento al pasar miro árboles trondosos Expresando su emoción a su criador majestuoso Cante y danse para Dios que no es nada vergonzoso Jamás le brinde tributo a otros dioses atrajosos Y al final te llevarán a un lugar bien espantoso Báilamelo, báilamelo, que es pachangoso Báilamelo, báilamelo, es amoroso Báilamelo, báilamelo, que estás sabroso Pues la danza de David es para todos nosotros Báilamelo, báilamelo, que es pachangoso Báilamelo, báilamelo, es amoroso Báilamelo, báilamelo, que estás sabroso Pues la danza de David es para todos nosotros Báilamelo, báilamelo, que estás sabroso Y si es para improvisarlo Este negro nunca ensaya Soy un cantante de Cristo del Evangelio Atalaya Voy cantando y predicando Jesús me guía donde vaya Aunque como ser humano el hombre alguna vez falla Pero como soy llanero A los problemas buscará darle la talla Y como soy un soldado listo para la batalla Nunca me falta mi espada Escudo, yelmo y tarraya Porque voy pescando almas Para adentro o en la playa Y en las aguas de la vida La barca no se me encalla Porque el Espíritu Santo es mi guardián y mi haya Revestido con la unción Puedo vencer al canalla Con la oración de poder Que a los demonios estraya El ayuno y la vigilia Que derriba las murallas La humildad y la santidad Que es una linda medalla La cual luce el buen cristiano Sin alergio para maya Para reventar cadenas Cristo me dio una cizalla Que es su palabra gloriosa Más firme que el Himalaya El cotupo espiritual Hay que cercarlo con guaya Pa' que el diablo y sus demonios Se mantengan en la raya Y si siguen insistiendo Queriendo brincar la malla En nombre de Jesucristo Les reprendo que se vayan En nombre de Jesucristo En nombre de Jesucristo Dios da color a mi beso Como el ave guacamaya Y hace que se multipliquen Como la sal en araya Mis coplas causan impacto Como balas de metralla Y hay gente que se estremece Como el que picao de raya Yo le digo que se aparten De las cosas que le dañan El rico cuando ve real Se le abren más las agallas Se ponen más maliciosos Que culebra verdigaya Con el corazón más duro Que una concha te le calla Que se acuerdan del creador Cuando la papa le falla Pero tienen que saber Que a Dios ninguno lo engaña Que cada quien pagará Lo que hizo cuando se vaya Entre la casa de un brujo Y se fije en la quincaya Que tienen con hueica y puro María Leónza y maracalla Hacen collares azules Verdes se los engorgallan Morados grises y rojos Como la flor pita jaya Hacen muñecos de arcilla Y con sus manos los tallan Para engañar a los ignorantes Con mentiras y patrañas Ellos saben que hacen mal Pero no pierden la maña Esa gente hermano mío Son igual a las pirañas Que ven a alguien desangrando Y le comen las entrañas Pero cuando Cristo venga Y aparte trigo y cizaña Van a hervir los pecadores Más que un sancocho de vitualla Esto que yo digo es real Entonces porque se extrañan El que no cree en lo que dije Dijo Jesús que se vaya Pero le respondió Pedro Hombre que nunca se calla ¿A quién iremos Señor? Si en ti la eternidad encalla Tu gran poder y tu gloria Dan un triunfo que avasalla ¿A quién persevera hasta el fin? De un farasino desmaya Recuerden bien que Jesús Fue golpeado con ensaña Pero luchó hasta vencer Y nunca sumó la toalla Palante pueblo de Dios Ganemos esta batalla Predicando la palabra Como Apolos en Acaya Amigo acepte al Señor Para que con él se vaya Si acaso me ven danzando No cree que son faramallas Es el Espíritu Santo Que con su aceite me baña Y el que entendió lo que dije Mi remate lo subraya Que el Evangelio es poder Y no es ninguna papaya ¡Suscríbete! 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 Ay, tralay, tralay, padre mío, Dios de los cielos, te saludo con un grito Y este orojo bien recio, como mi llano bonito, recibe esta adoración, te lo ruego papayito Que llegue hasta tu presencia, con olores fresquecitos, porque tú te lo mereces, que te alabemos bendito Y a través de esta canción, que mi corazón ha escrito, lleno de agradecimiento, porque sé que estás vivito Ya que yo he visto tu gloria, y con razón lo repito, como tú no hay ningún otro, tu poder es infinito Mil gracias por rescatarme, con inmenso amor purito, de las manos de Satán, ya que era su juguetico No tenía nada en la vida, era un pobre arruinadito, pues todo lo que ganaba lo botaba rapidito Muchas veces en aceras, amanecía rascaíto, con la cartera vacía, ni pa' tomarme un fresquito El vicio del cigarrillo, me tenía flaco y sequito, y en mi rostro se veía, un semblante jipático Pero un día maravilloso, del año noventa y pico, el señor vino a mi vida, dejándome nuevecito Soy un hombre responsable, ahora me siento distinto, como ustedes ya verán Mi cuerpo está rellenito, porque duermo y como bien, y me tomo mi juguito Ya que mi Dios poderoso, me tiene toñequiaíto, pues todo lo que le pido, él me lo da doblaíto Porque en Cristo ciertamente estamos prosperaíto A José Solórzano, y a su equipo del Ministerio Radial A Dios sea la gloria, en San Fernando, Estado Apure Querido hermano, gracias por el apoyo a nuestro folclor llanero Miguel Pacheco, Arpa ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, la la y la la y nuevamente te saludo mi señor, con este pito y en señal de reverencia Pongo mi rostro bajito Porque sin ti no soy nada y yo lo sé bien clarito Por eso te doy la gloria Toda es tuya mi Diosito Dame gracia y humildad e ilumina mis pasitos Para salir victorioso En los momentos estrictos Sosténme con tu poder y en tu ala brigadito Para hacerte siempre fiel Y cumplir tus requisitos Te seguiré hasta el final contigo Estoy contentico, rebosado de alegría Cantando este joropito Por eso me ven inquieto y hasta pegando brinquito Y es que no puedo callar De mi Dios su regalito Gracias Señor por mi casa Por mi esposa y mis hijitos Por ese amor de lo alto Que rebose en mi ranchito Por la paz y la armonía Que nos tienen tranquilitos Un rayo de luz divina Tiene mi patio clarito Es la presencia de Dios Que nos tiene cuidaditos El Señor nos tiene unidos Pa' demostrarnos a toditos Que Él es el Rey del hogar Y amor nos da por gajito Un matrimonio feliz Con Él está segurito Acéptalo amado amigo A su evangelio te invito No tienes que pagar nada Mi Dios te lo da gratuito Solo tienes que venir Con un corazón contrito Atención los que me oyen Párense de sus banquitos Aplaudan al Dios del cielo No se queden calladitos Digan todos Aleluya Que se oiga el borotahito Aplaudan al Dios del cielo La Biblia dice que Cristo Es el Todopoderoso Y que murió en una cruz Para otorgarnos el gozo Por amor vino este mundo Y se entregó por nosotros Es que el amor del Señor No se compara con otros No se compara con otros El Señor ama a los ricos Al pobre menesteroso Él no desampara al gusto Porque es un Dios bondadoso A mí me sacó del mundo Y de lodo será gozo Dio paz a mi corazón Y en mi alma puso el gozo Yo testifico de él No hay otro más poderoso Él me promete mostrarme De cosas que yo no conozco Saludo con mucho cariño Al pastor Reinato Hernández Y su congregación En Ojeda, Estado Zulia Y a mi amigo Porfirio Torres Dale cuatro, Eli Rodríguez No hay otro más poderoso No hay otro más poderoso Así que yo traigo el gozo No hay otro más poderoso Y luego tope el gozo No hay otro más poderoso Y luego puso el gozo Y luego patro Bakala Sin mi señor yo no vivo, ni puedo cantar tampoco, es que mi señor Jesús En verdad que es poderoso, puso la unción en mi canto Y ahora canto más sabroso, y no es que quiera decir Que yo cante más que otros, que yo cante más que otros Me lleno de su poder, me hizo un hombre virtuoso Por eso es que no me canso, de alabar a Dios con gozo Señor bendice al pastor, y a todo este pueblo hermoso Ustedes me han recibido, con un cariño valioso Y yo como agradecido, tras este bello joropo Si usted quiere saludarme, aquí lo espero con gozo Yo soy el mismo coplero, sencillito y cariñoso No me la doy más que nadie, tampoco soy pretencioso Yo me voy a despedir, pero espero volver pronto Y démele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso Oigan todos los presentes, hoy les trae un golpecito Criollito bien sabanero, sencillo y afinadito Para todo aquel que escuche, para el oreja le invito Este golpe que le traigo, trae de todo un poquito Trae de todo un poquito, para el joven y el adulto Para la dama y el viejito, para el pobre, para el rico Y también los muchachitos, para el que está encarcelado Y se siente agobiadito, porque la sentencia es de catorce años y pico De catorce años y pico, este golpe sabanero Que les mandó Jesucristo, con este humilde cantautor Elbis Colina el Negrito Elbis Colina el Negrito, me dijo ve allá y diles Lo que en la Biblia está escrito Yo soy la fuerza al cansado, quien levanta al paralítico A los mudos hago hablar, y sano al que está cieguito Y libero de la cárcel, al que está sentenciadito Le doy gozo al que está triste, y se siente nuevecito Y se siente nuevecito, y en victoria lo dirijo Por ciudades y pueblitos, tu matrimonio será Liberado del conflicto, si piensas que tus pecados Son muy rojos y oscuritos, claro dice la escritura Que vendrán a ser lequitos, si le abres tu corazón Te dejará nuevecito Con arpa cuatro y maracas, sigue mi canto clarito Veguero sereno y puro, y con la unción de Jesucristo Llenándole el corazón de esperanza al paisanito De amor al que por dolor se convirtió en drogadicto Se convirtió en drogadicto Aquel que por el dinero, se metió en un laberinto Y entre la espada y la pared, lo tienen pegando brincos Le traigo la solución, y se llama Jesucristo No importa lo que tú seas, pues amor es infinito Cristo no hace excepción, todos somos igualitos Él no hace la diferencia, entre el negro y el blanquito Si piensas que tu problema, es muy grande yo te invito Que aceptes a mi señor, lo resuelve rapidito Si tú lo ves muy difícil, para Dios es facilito Su poder es muy inmenso, poder como esto no he visto Plasmado está en la escritura, te narraré un pedacito De las grandes maravillas, que hizo mi Dios bendito Hizo el sol, hizo la luna, estrellas y luceritos El agua y plantas brutales, para saciar a toditos Lo mejor de todo esto, mírate en el espejito Su imagen y semejanza, somos hechuras toditos Cristo a ti no quiere verte, en el mundo y sus delitos Pasando tantos tormentos, borracho y arruinadito Jesús a ti quiere verte, próspero y arregladito Por allí se oye decir, de que ya no soy faculto Por allí se oye decir, de que ya no soy faculto Lo gritan y lo comentan Y lo secretean en grupo Lo gritan y lo comentan Y lo secretean en grupo Y lo secretean en grupo Que estoy pasado de mora, que soy un chico sin gusto Que estoy perdiendo el tiempo, en la religión que ocupo Que es mentira lo que digo, que sigo siendo corrupto Me tildan de pretencioso, que me convertí en maluco Maluco porque ahora soy, responsable en mis asuntos Servidor de Jesucristo, en las campañas y culto Gritando que Cristo viene, y no es a buscar al justo Viene por el pecador, que se convierta y desfruto Que confiese sus pecados, antes de irse al sepulcro Porque un hombre sin Jesús es ranco, manco y chocoto ¡Gracias! 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 Siguen diciendo por ahí Que el evangelio es un truco Que es una labia barata Con que convencen a muchos Pero escucha amigo mío, ahora yo te pregunto Porque ese Dios que tú tienes, te carga tan largurucho Te pone a engañar tu esposa, ya que gasten los churupos Te hace creer que la vida es parranda whisky buco Unas fiestas patronales, en honor a San Perucho Pero existe un Dios de dioses, él fue quien hizo y quien puso Delante de su presencia, una imagen es insulto Él no es igual a otros dioses, porque maja no es conuco Y no sigas confundiendo, a Jehová con San Rapucho Porque Jehová es vida eterna, y con Jehová me involucro Amigo, ponte las pilas, porque te sale ese rucho Dios bendiga a mis hermanos que se encuentran en la iglesia Vine a hablar de Jesucristo y a demostrar su grandeza Gracias Espíritu Santo, porque hubiste mi cabeza Hoy el óleo del Señor derramado en su presencia Esto va para los salvistas que Dios da la inteligencia Para amarle, para orarle, sin importar consecuencias A uno le enseña el camino y la palabra correcta Pero otros se desvían al mundo y su complacencia Otros caen en arrogancia y hasta pierden la paciencia Eso no le gusta a Dios y lo mira con vergüenza Otros con representantes de Dios quieren ya su herencia Dicen que cobran dinero, pues aman es la riqueza Púlpito no es escenario, no de bien la apariencia Si su alma está vacía es porque le falta pureza Otros quieren impactar, es haciendo complacencia Y el Espíritu de Dios se nota que estás ausencia El que no conoce a Dios, un público representa Va buscando la fama personal que le interesa Y alabar nuestro Señor lo hace con imprudencia Una cosa será quista, vanidad la representa Un salmista es diferente, alaba a Dios con gran fuerza No se viste ni arrogancia ni muestra las apariencias Si tiene los requisitos que aparecen en la letra Que tristeza hermano mío, lo declaro en emergencia Pastor Víctor Fajardo, nos vemos en nuestra iglesia Aguas en el desierto Le sigo cantando a Cristo, aunque mucho no lo aceptan No importa que me critiques o apuso la herramienta Es aquel que me conoce, impone en vida diferencia Y punto la masalumbre, humildad y delicadeza Jesús vino fue a servir, cambió mi naturaleza Salmista, póngase pila, no caiga en concupiscencia Deje de estar aparentando, dando malas respuestas Busque el reino de los cielos y abrirá todas las puertas Cuando adora a mi Señor, la gloria se manifiesta Es una ofrenda sagrada, el amor que representa El cristiano consagrado viene en paz en la tormenta Un verdadero levitador a Dios con grandeza ¡Gracias! ¡Gracias! Música Con amor y alegría Y gozo en mi corazón Voy a rendirle homenaje a una congregación Iglesia de Jesucristo Del ara linda región Iglesia que ha batallado con coraje y con valor Llevando como estandarte Principios que son de Dios La palabra de mi Cristo con todita su expresión Y es por eso que he querido dedicarle esta canción Que me regaló mi Cristo y puso en mi corazón El deseo de que conozcan una iglesia con visión 1940 se logró su fundación Y fueron dos hermanitas las que mi Señor usó Hilda Megri, una de ellas que vino del exterior Y junto con Juan Andrade cumplieron la gran misión De colocar la semilla que de una vez germinó Porque cayó en buena tierra y su raíz se extendió Y los espinos crecieron, pero esta permaneció Sedimentada en la roca de Cristo nuestro Señor Son más de 70 años trabajando con amor Levantando y restaurando al que se encuentra en prisión Rompiendo toda barrera del maligno tentador En el nombre de Jesús y su poderosa unción Si quieren saber el nombre de esta congregación Con gusto se los diré Con cariño y con amor Un ministerio integral que hoy le decimos misión Pero todos la conocen es como la iglesia Sion Un saludo muy especial al pastor Rafael Blanco Y su esposa Ilsa de Blanco Pastora del Ministerio Integral Sion Barquisimeto Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Con la reseña de esta congregación en una humilde casita Fue que empezó la cuestión Que el hermano Domingo Peña con mucho amor la prestó Para que se hicieran cultos A nuestro padre creador Y después más adelante este hermano la donó Y la hermanita Hilda Meidy su jornada comenzó Dictando cursos de inglés, trabajando con tesón Y así comenzó la historia del Ministerio Misión Voy a nombrar unos ministros que esta iglesia pastoreó Comienzo por el primero llamado Adelmo León Que realizó un gran trabajo que fue evangelización Añadiendo día a día cristianos de convicción Luego vino Adolfo Aldana después que entregó León Y más o menos tres años fue los que Aldana duró Después Exeario Sosa y Julio Hidalgo siguió Y luego Martín Chirinos el rebaño pastoreó Vino Luis Torres Lameda y pastoreó con valor Julián Bermúdez también, Raúl Pino lo siguió Luego Lúcido Rivero del año 62 Hermano y Lidio da Silva recordamos con amor Porque fue un gran ministro de Jesucristo el Señor Y el hermano Arturo Gil también su grano aportó De nuevo y Lidio da Silva por segunda vez llegó Y el hermano Martín López mucho tiempo trabajó Pastor Rafael Blanco a usted también le tocó Pastorear este rebaño con cariño y con amor Hasta luego me despido Será hasta otra ocasión Y que Dios bendiga siempre a esta congregación Con arpa cuatro y maracas y un bajo que siempre anima Les voy a cantar unos versos con sabor y unción divina Más criollo que un arrendajo y un carrago en una cima Criollito como el coporo, como el bagra y la tonina Muchos creen que el evangelio es como cruzar la esquina Y que las cosas son más fáciles que pela una mandarina Pero escuche bien paisano, pare la oreja y se anima Que para encontrar un tesoro tienes que buscar la mina Alerta, póngase mosca que ya suena la bocina Manténgase limpiecito como el agua cristalina Si tiene sucia la ropa vaya y la vele en la tina Y si se encuentra torcido mejor pase esa escordina Siempre hay unos que critican mi versación cantarina Porque es que cuando yo canto el cerebro les patina Y aquel que oye la verdad que le habla el viscolina Se pone más malicioso que ratón en la cocina Alebordón maestro, orpista y requintes en la prima Que voy a seguir cantando con mi voz clara y genuina Ya que quiero que este canto llegue a las partes vecinas Y entiendan que aquí la cosa no es ninguna catalina Muchos vienen contra mi con espada y jabalina Son grandes palos y piedras con fósforo y gasolina Ya que quieren que mi canto no lo escuchen en la viña Porque yo hablo la palabra de Dios que los examina Recuerdo que un día bonito me monté en una tarima Y un colega a mi me dijo canta un jorojo que anima Y en radio y televisión te verán con vista fina Si en vez de darles a genjo les das un jugo de piña ¿Cómo es posible mi hermano que la palabra que escudriña No se hable como está escrita si es aliento y medicina Por eso es que aunque me maten o me cierren con felina Seguiré siempre adelante y mi posición se afirma En el pueblo se metieron los gatos en mochilados Con personas que les gusta cargar un gato terciado Pa' que le ande chillando en todas partes miau miau Eso es pa' que se alerten los que andan desordenados Esos que van a la iglesia diciendo ser consagrados Con la Biblia en el sobaco vestidos y encorbatados Diciéndome voy con Cristo porque a mí me ha llamado Y tienen en sus mochilas un poco de gato guardados Un poco de gato guardados están como dice el dicho Tirando panca de ahogao del señor nadie se esconde Eso si esta comprobado cuando Caín mató a Abel Allá en los tiempos pasados el pensó que estaba solo Y nadie lo había mirado pero Dios lo estaba viendo Desde su trono sentado entonces le preguntó En un tono interrogao Caín en donde esta Abel que no lo miro a tu lado A mi hermano no lo he visto le contesto el condenado Le contesto el condenado Soy acaso corta de él pa' tenerlo vigilado Y el señor le respondió a tu hermano has matado La sangre que derramaste de la tierra me ha aclamado Tan bonito el rolo vivo después que había pecado Quiso tapar su homicidio pero Dios lo había pillado Pero Dios lo había pillado Hoy en día también sucede según lo que yo he mirado Se la dan de santurrones y siervos santificados Y cuando hay una campaña y un siervo que es bien usado Ellos no vienen al culto para no ser delatados Pues temen que lo descubran y queden avergonzaos Música Acán fue un israelita que murió siendo apedreado Por cometer a Natema y el pacto haberlo violado Pues el gran res sinvergüenza y la guerra había robado Hurtó un manto babilónico que estaba en buen estado Doscientos ciclos de plata que el ojo había codiciado Y un buen lingote de oro cincuenta ciclos pesado Y escondió todo el botín bajo su tienda enterrado Y se quedó más callado que el niño comiendo helado Que el niño comiendo helado Y Josué vio que su ejército había sido derrotado Rasgó todo su vestido y en tierra tuvo postrao Preguntándole a Jehová que era lo que había pasado Y el señor le contestó Israel está en pecao Revisa el pueblo y verás que no estoy equivocado Josué cumplió cabalmente lo que Dios le había ordenado Acán quedó descubierto y adiós gato en mochilao Adiós gato en mochilao Pastores y evangelistas tengan el ojo pelado No sean que entre las guabinas Hace un padre rayado Revisen bien sus rebaños Pongan tú sin con cuidado Puede que entre las ovejas Haya un lobo disfrazado Recuerden al rey David Cuando estuvo en su reinao Él cometió un adulterio Y dejó el pico cerrado Pero el ojo de Jehová Ya lo tenía investigado Y por medio de un profeta Salió el gato en maletao Salió el gato en maletao El que encubre sus pecados Jamás será prosperado Pero aquel que los confiesa El perdón les ha otorgado Les voy a dar un consejo A los que me han escuchado No sé si alguno de ustedes Tiene un gato en mochilao Pero si uno tiene uno Destruyalo intoxicado Con la sangre de Jesús Que es lo más recomendado Y sacar y destruir los gatos en mochilaos La gloria sea para Dios Quien me dio sabiduría Quien me dio sabiduría Y me hizo reconocer Que sin Él nada valía Porque es su misericordia Que crece más cada día Me hizo volver a nacer Y hoy expreso mi alegría Él vino a limpiar mis ojos Quitando todo el abrojo Que ahogaba en la vida mía Y hoy grito a los cuatro vientos Que el creador del universo Es mi estandarte y mi guía Dios es grande y poderoso Quien iguala su osadía Quien iguala su osadía Todo Israel es testigo De las hazañas que hacía En Egipto las diez plagas Después el mar dividía Y cuando tuvieron hambre Mana del cielo caía Para que alumbrar el pueblo Una columna de fuego En la noche le seguía Y para el sol inclemente Mi señor omnipotente Con sus nubes cubría Dios acompañó a Josué En esa gran travesía En esa gran travesía Los curó de Jericó Delante de ellos caían Dios les iba derrumbando Las murallas que salían Y ayudó al joven Gedeón Por su fuerza y valentía Cuando con trescientos hombres Venció Madian Pueblo enorme que acosado Los tenía Y Dios le dio la victoria Y hasta relata la historia Que los de Madian corrían Dios bendice y da poder Al hombre sin cobardía Al hombre sin cobardía Israel se hallaba en guerra Con Filistía contendía Pues tenían un paladín Dos nueve cinco medía Que los retaba a pelear Pero todos le temían Hasta que llegó David Aquel hijo de Isai Y a Goliat se enfrentaría Y en el nombre de Jehová David le dio una pedra Con lo cual lo vencería Dios dio poder de oración A un hombre llamado Elías A un hombre llamado Elías Que cuando oraba el Señor La lluvia se detenía Y allá en el monte Carmelo Contra Bajal contendía Pero Bajal estaba muerto Porque no le respondía Y el día llegó Y colocó su ofrenda Y Dios contestó Y el fuego la consumía Y el pueblo se volvía a Dios Y ese día le demostró Que contra él nadie empodía Dios fue quien libró a Daniel De aquella fiera fradía De aquella fiera fradía Y allá en Belén de Judea Envió al deseado Mesía José se llamó su padre Y su madre fue María Jesús le dieron por nombre Que la tierra salvaría Y donde Jesús llegaba Los enfermos se sanaban Y hasta los ciegos veían Los mudos salían hablando Los impálidos bailando Y los demonios huían Calmaba las tempestades Y los vientos reprendían Y los vientos reprendían Saqueo creyó en su mensaje Y Magdalena María El fariseo Nicodemo Por las noches le veía Y por treinta pies de plata Judas lo traicionaría Y entre golpes y empujo de mi rey Señor de señores Sufrió una horrenda agonía Y el todo lo soportaba Pues solo así rescataba La humanidad perdía Pero fíjense mi hermanos Lo que pasó el tercer día Lo que pasó el tercer día En la tumba donde estaba Fue a visitarlo María Y un varón vestido de blanco Estas palabras decía No busques entre los muertos Al que dijo viviría Y con su resurrección Jesús no dio el galardón Que el hombre no compraría Jesucristo va a volver Quien quiera volar con él Anótese en este día Bueno Se le acabó el bochinche El enemigo Aquí llegamos Los hijos de Dios Y por todos los vecindarios La noticia está regada La noticia está regada Que han llegado unos soldados De pertenencia a la armada Provenientes de la armada Esta legión ha venido por Jesús Capitaneada Y vienes a hacer la guerra Sin tregua y encarnizada Sin tregua y encarnizada En Dios haremos proezas La zona fue despejada La zona fue despejada Y las huestes de maldad Huyen atemorizadas Poderosas guarniciones Se encuentran bien ubicadas Por veredas y caminos Vigilando las entradas Levántate que es la hora De emprender esta emboscada Pues las tropas del Señor Se encuentran bien entrenadas Se encuentran bien entrenadas Nuestro escudo es de Jehová La fe será nuestra aliada Como embajada de Cristo Esta tierra es declarada Columnas de iniquidad Las veremos derribadas Por el imperio de Cristo La población fue tomada Señor bendice mi pueblo Con esta bella cruzada Que revienten las cadenas Mi gente sea liberada Mi gente sea liberada Del poder del enemigo Que la ha tenido engañada En delitos y pecados La ha tenido cautivada Que la presencia de Dios Se sienta manifestada Con milagros y prodigios Esta región sea arropada Amén Y con este hermoso gabán Voy a enviar saludos A varios amigos míos A la espintana y su familia En Tinaquillo Davison y Ñurca En la Yaguara A los esposos González Lira Y a sus cuatro princesas En el Moján, Estado Zulia Y a mi hermanita querida Zayda Marisol En San Fernando de Apure Para que lo disfrute Con mi cuñado Alfredo Sepan que en Cristo Tenemos la victoria Y se goza también Mi hermana Keila Y la hermana Rosa Medina En Santa Rosa de Marinas Toda Venezuela Es territorio de Jesucristo Y por la unción del espíritu La sordera sea curada La sordera sea curada Y la lengua de los mudos También sea recuperada Como allá en Pentecostes Tu gracia sea derramada Tu gracia sea derramada Y caigan a tus pies rendidas Muchas almas humilladas Muchas almas humilladas Las imágenes de talla Ya no sean veneradas Y la salvación de muchos Han sido sobrevoladas Han sido sobrevoladas Jóvenes, ancianos, niños Reciban esta llamada Y salgamos a la espada Y salgamos a luchar Con la Biblia que es la espada Vamos pues a hacerle frente Con esta espada afilada Y sigamos adelante La batalla está ganada Las potestades del diablo Emprendieron retirada Con ayuno y oración Se marcharon asustadas El centro de alistamiento Espera por tu llegada Como guerreros de Dios Hay victoria asegurada Hoy nuevamente mi canto Se hace escuchar entre el arpa Con melodía y sencillez Nací en el estado Lara Invité a voces y cuerdas Para que me acompañaran A deleitar este público Que tiene la visión clara Iglesia de Jesucristo Vístete de rapas blancas Que pronto tiene el Señor Por su novia pura y santa Satanás el tentador Trabaja y nunca se cansa Un día quiso ponerme En sus pies como alpargatas Pero el Cristo de la gloria Con su poder nos alcanza Revístase de poder Y ajustese en la palabra Dejemos ser conformismo Que nos ataca y nos daña Jamás podrá avanzar La iglesia que no trabaja Y muchos cristianos piensan Que Satanás es papaya Y no piensa hermano mío Que yo le doy propaganda Lo que pasa es que ese bicho Trabaja y nunca se cansa Él quiere ver a la iglesia Sufría como una cascada Y la hermanita que ora La quiere ver arrastrada En los placeres del mundo Sin haber razón que valga Y el hermano que ayunaba Y oraba en las madrugadas Él los ha puesto a dormir Hasta que el día les aclara Que el pastor se siente triste Y de orar nunca para Y los hermanos lo miran Y dicen que cosa rara Hermano póngase mosca Porque esto pronto se acaba Mirenme yo desperté De la malicia que ataba A mi esposa y mis tres hijos Y que orar no nos dejaba Es que el poder del cristiano Está en la perseverancia Del ayuno y la oración Y escudriñar su palabra Y esto es para que lo disfrute La iglesia fuente de salvación Y su pastora Petra Díaz Y toda su miembresía Arpa César Moreno Y en las maracas César Moreno Hijo César Moreno Voy a seguir con el tema sin salirme de la raya maestro Usted que la toca, dale me duro las guayas Y el resto de su conjunto que sigan bien las pisadas Pa' que suene bien bonito y que sirva de atalaya A todas esas iglesias que tienen base a las bancas Todavía tenemos tiempo, la misericordia es grata Muchos hermanos se miran sufriendo de la arrogancia Y predican la palabra, pastor si es que usted les paga Te voy a hacer una pregunta y espero que sea muy clara Cuanto te cobró el señor, cuando en la cruz lo mataban El señor sufrió por ti cuando patadas le daban El lo hizo por amor, a mi no me quito nada No estoy consciente mi hermano que ahorita la plata es nada Pero yo les canto aquí, a si usted no me pagara Mi compromiso es con Dios, el salvador de mi alma Y no es que quiera decir que las ofrendas sean malas El señor habló de ellas en su bendita palabra Es digno de su salario el que al señor le trabaja Espero que me comprendan lo que digo aquí en mi canto Para que la iglesia crezca, tiene que usar las pisadas La que utilizó Jesús Cuando iba hacia Samaria, en la fuente de Jacob Ayó a la samaritana, le dio de la agua gratuita De esa que nunca se acaba, de la misma que me dio Cuando en el mal me encontraba Señor que estás en el cielo, yo sé que tú si nos amas Despierta a tu iglesia a Cristo Para que sea predicada tu palabra con amor Y que se salven las almas, Espíritu Santo y fuego Cúbrenos con mucha gracia Y bríndemele un fuerte aplauso al Dios Que liberta y sana ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo vencer al canalla, con la oración de poder que a los demonios estraya El ayuno y la vigilia, que derriba las murallas La humildad y la santidad, que es una linda medalla La cual usa el buen cristiano, sin alardio para maya Para reventar cadenas, Cristo me dio una cizalla Que es un palabra gloriosa, más firme que el Himalaya El coduco espiritual, hay que cercarlo con guaya Pa' que el diablo y sus demonios, se mantengan en la raya Y si siguen insistiendo, queriendo brincar la malla En nombre de Jesucristo les reprendo que se vayan ¡Gracias! 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 Yo le digo que se aparten de las cosas que le dañan el rico cuando ve real Se le abren más las agallas Se ponen más maliciosos que culebra verdigaya Con el corazón más duro, que una concha se le calla Que se acuerdan del creador cuando la papa le falla Pero tienen que saber, que a Dios ninguno lo engaña Que cada quien pagará lo que hizo cuando se vaya Entra a la casa de un brujo y se fije en la quincaya Que tienen con hueica y puro María Leónza y maracalla Hacen collares azules, verdes se los engorgallan Morados grises y rojos como la flor pitajaya Hacen muñecos de arcilla y con sus manos los tallan Para engañar a los ignorantes con mentiras y patrañas Ellos saben que hacen mal, pero no pierden la maña Esa gente hermano mío son igual a las pirañas Que ven a alguien desangrando y le comen las entrañas Pero cuando Cristo venga y aparte trigo y cizaña Van a hervir los pecadores, más que un sancocho de vitualla Esto que yo digo es real, entonces por qué se extrañan El que no cree en lo que dije, dijo Jesús que se vaya Pero le respondió Pedro, hombre que nunca se calla A quien iremos Señor, si en ti la eternidad encalla Tu gran poder y tu gloria, dan un triunfo que avasalla Quien persevera hasta el fin, de un farasino desmaya Recuerden bien que Jesús, fue golpeado con ensaña Pero luchó hasta vencer, y nunca zumbó la toalla Palante pueblo de Dios, ganemos esta batalla Predicando la palabra, como Apolos en Acaya Amigo acepte al Señor, para que con él se vaya Si acaso me ven danzando, no creen que son faramallas Es el Espíritu Santo, que con su aceite me baña Y el que entendió lo que dije, mi remate lo subraya Que el Evangelio es poder y no es ninguna papaya El Evangelio es poder y no es ninguna papaya Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! Su equipo del Ministerio Radial, a Dios sea la gloria, en San Fernando, Estado Apure. Querido hermano, gracias por el apoyo a nuestro folclor llanero, Miguel Pacheco, Arpa. ¡Ay! Su rayo de luz divina tiene mi patio clarito. Digan todos, aleluya, que se oiga el borotaito. ¡Ay! Su rayo de luz divina tiene mi patio clarito. La gloria dice que Cristo es el Todopoderoso y que murió en una cruz para otorgarnos el gozo. Por amor vino este mundo y se entregó por nosotros. Es que el amor del Señor no se compara con otros. No se compara con otros. El Señor ama a los ricos. El Señor ama a los ricos, al pobre menesteroso. Él no desampara al justo porque es un Dios bondadoso. A mí me sacó del mundo y de lodo será gozo. Dio paz a mi corazón y en mi alma cruzó el gozo. Yo testifico de él, no hay otro más poderoso. Él me promete mostrarme cosas que yo no conozco. Saludo con mucho cariño al pastor Reinato Hernández y su congregación en Ojeda, Estado Zulia. Y a mi amigo Porfirio Torres. Dale cuatro, Eli Rodríguez. Y a mi amigo Porfirio Torres. Sin mi Señor yo no vivo, ni puedo cantar tampoco. Es que mi Señor Jesús en verdad que es poderoso. Puso la unción en mi canto y ahora canto más sabroso. Y no es que quiera decir que yo cante más que otros. Que yo cante más que otros. Me lleno de su poder, me hizo un hombre virtuoso. Por eso es que no me canso de alabar a Dios con gozo. Señor bendice al pastor y a todo este pueblo hermoso. Ustedes me han recibido con un cariño valioso. Y yo como agradecido tras este bello joropo. Si usted quiere saludarme, aquí lo espero con gozo. Yo soy el mismo coplero, sencillito y cariñoso. No me la doy más que nadie, tampoco soy pretencioso. Yo me voy a despedir, pero espero volver pronto. Bríndemele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Aurea Django 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 Un saludo ¡Suscríbete al canal!